Hola chicos, soy Antigravity Systems y esto es la confirmación de la prueba del concepto del gravitator. Básicamente esta patente lo que afirma es que cuando un condensador se le aplica alta tensión entre sus extremos genera una especie de fuerza hacia el positivo. Y eso es lo que está intentando demostrar aquí. Básicamente aquí lo que veis es una báscula de precisión. Esto que veis aquí es una especie de... sí, es un condensador hecho a base de 37 hojas de aluminio y 36 hojas de papel. Y está bañado pues en una especie de mezcla entre cera carnauba y cera de abejas. Esto que veis aquí es un ruptor que es para... para saber básicamente la tensión a la que se está trabajando, pero en este caso la chispa no salta porque si saltara quiere decir que la tensión bajaría a cero. Entonces de momento tiene una apertura bastante grande y está ahí. Y esto de aquí pues es un... esto es un inverter que me ha fabricado yo mismo. Este aparatito es una delicia porque hace las funciones de chopper, hace las funciones de generador de frecuencias... está bastante bien. Pues bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a conectar el polo negativo a la batería y cuando pase eso le voy a dar la orden a todo el equipo para que genere alta tensión. nos vamos a acercar aquí. La báscula oscila, es muy sensible. Hay que dejar bastante tiempo hasta que se estabilice y nunca se estabiliza del todo porque al menor movimiento de la mesa, ahora no estoy haciendo prácticamente fuerza y está... está variando pues bastante. Entonces hay que dejar que se estabilice un poco, ¿sabes? entonces, pero vamos, ahora voy a proceder a darle fuerza. Lo que pasa es que está un poco separado lo que es la batería. No sé si saldrá cuando le doy caña. Bueno... de esto ya está en que a ver si se estabiliza, ahora mismo pesa 45 gramos con 477 miligramos y una décima. Voy a darle caña a ver qué pasa. Habéis visto cómo ha bajado y vuelve otra vez a subir. Ahora voy a conectar. Tiene 477 miligramos. Baja a 466. Cuando desconecto sube y se vuelve otra vez a estabilizar en 477. Le vuelvo a dar otra vez. Ha bajado a unos 465. Vuelve a subir y se vuelve a estabilizar en 477. Por lo tanto, esto demuestra que un condensador cargado a alta tensión genera una mínima cantidad de empuje. Esto a efectos prácticos pues no tiene mucha utilidad. Pero claro, tener en cuenta que esto es un condensador hecho con cosas de ir por casa. Si esto... Aquí una de las cosas importantes es la constante dieléctrica. Yo ahora mismo pues estoy utilizando papel y cera de abejas y cera carnaúba. O sea, la constante dieléctrica puede ser de uno y medio, dos, por ahí. No estoy muy docto en estas cosas, pero es muy baja. Según la patente de Thomas Townsend Brown, si se utilizara por ejemplo algún óxido de plomo o algún óxido de titanio, pues la constante dieléctrica subiría bastante más y la capacidad de energía que podría acumular el dieléctrico sería mayor. Por lo tanto, según dice la patente de Thomas Townsend Brown, pues la cantidad de empuje también es proporcional a la constante dieléctrica, a la cantidad de energía que pueda absorber el dieléctrico. Entonces estamos hablando de, vamos, de 10 miligramos. 10 miligramos aplicándole unos 8 o 10 kilovoltios. Es muy pequeño. Esto aquí a efectos prácticos pues no tendría ninguna utilidad. Pero esto en el espacio, esto en el espacio, pues un empuje de 10 miligramos o de 15 miligramos constantes a lo largo de un tiempo pues puede generar una buena velocidad. Bueno chicos, ya está bien por hoy.